Le bajé las estrellas de un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó, no fue suficiente No quiso quererme como la que se echó ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me está partiendo en dos la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que no cabe mi pecho, que me cala los huesos Que se ahoga en este mar de dolor Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me quema la carne y que me lleve la sangre Que me está partiendo en dos la razón Que voy a hacer sin su amor ¿Qué voy a hacer con mi amor? Muchas gracias.